muy buenas gamers que tal bienvenidos a un nuevo capítulo de fly simulator y en este capítulo vamos voy a enseñar cómo preparar el plan de vuelo desde dentro de cabina de un garmin 3000 en esta ocasión estamos en el aeropuerto de los ángeles internacional y vamos a hacer un vuelo de los ángeles a san francisco bueno hemos cogido nuestro online flight planner y con con la ayuda también de little land map bueno voy a poner como ejemplo un plan de vuelo americano con sus sit star con sus transiciones y con la ayuda de little land map podemos el parco así veréis un poquito como es es un poquito más fácil o nos facilita porque es un poquito más complicado el americano bueno aquí yo me he creado en online flight planner la ruta y es ésta esto a su vez lo lo he copiado y lo he pegado en el plan de vuelo de little land map vale que esto se hace aquí en plan de vuelo en new flight plan from route description clicamos aquí y se pega aquí no se copia en lo que son las id y la estar esto no se copia sólo se copia lo que es la la ruta en sí el primer punto sería este tiene este nombre pues la city tiene tiene un nombre una de una variante de este nombre no pues en el caso estadounidense es un poco diferente pues podemos hacer que salimos por la 2 4 izquierda por ejemplo y aquí hay que buscar una transición que nos lleve hasta este punto hasta el romeo zulu sierra pues nada vamos cogiendo y como aquí no nos sale ningún punto que nos que nos dé a este a esta referencia pues hay que ir a buscarlo a ojo vamos buscando las transiciones estas dos no nos sirven pues cogemos otra así estas tampoco y bueno que ninguna de estas nos sirve y la que nos va bien es esta así porque ya ya la había mirado la de victor tango y uniform 8 aquí tenemos la transición romeo zulu sierra vale como podéis ver esta nos lleva hasta el primer punto del plan de vuelo esta nos vendría bien bueno una vez hecho esto esto habría que pasarlo al garmin 1000 bueno y antes de nada vamos a va a crear el plan de vuelo en el garmin perdón que antes he dicho garmin 1000 no el garmin 3000 venga vamos al adentro de cabina esto lo voy a poner ya en modo battery estamos con la tvm 930 y bueno de estas pantallas la que cogemos es la pequeñita esta de aquí abajo exactamente no sé como la llaman esto vendría a ser el primary flight display el multi flight multiplayer o flight display algo así y esta pequeña pues no sé bueno cogemos estamos en esta pantalla nos vamos a multi flight display y nos vamos a fly plan y aquí añadimos el origen que sería kilo lima alfa y h-ray y enter vale ya tenemos el origen vamos a añadir el destino que sería kilo tierra post y oscar y le damos a enter ya tenemos el destino ahora nos faltaría crear las rutas vamos a add en root waypoint y hemos dicho que era romeo tulu vale y enter vale nos aquí nos sale vamos a añadir otro y el otro punto es bravo sierra romeo romeo y enter vale aquí tenemos dos a ver si es esta la primera vamos a darle vamos a darle vamos a darle back vamos a ver esto que tal como nos queda bueno aquí no me sale más más pantalla pues bueno yo creo que le he dado a la buena vale ya tenemos el plan de vuelo hecho de todas formas me sale que son de millas 136 millas yo creo que es correcto vale le damos a back y ahora vendría lo que son los procedimientos procedimientos depart y aquí tenemos la transición y depart vamos a ver si nos deja primero la depart y aquí tenemos rz 6 o sea romeo zulu sierra pero por qué pista vamos a ver si salimos por la y esto a ver si puede bajar bueno cogemos si acaso cogemos la 6 izquierda por transición romeo zulu sierra y vamos a verlo en el lit en la map vamos a cambiar la pista la 06 izquierda efectivamente por chat y 5 y aquí ya la tenemos por chat y 5 aún es más fácil si vamos primero por la transición y ya nos saldrá nos dejará en la salida entonces le damos a load vale ya nos queda aquí ahora vamos a a programar la llegada vamos a ver por qué pista vamos a ver si podemos seleccionar la pista bueno esto le daríamos aquí quedaría así nos vamos a procedimientos de san francisco y yo que sé por la pista 19 izquierda tenemos aproximación y ls y tenemos nuestro punto último punto es bravo sierra romeo hay que buscar una transición en bravo sierra romeo vamos a ver 19 izquierda transición aquí no nos sale vamos a buscarlo con el lit en la map igual no sale ninguna entonces cogemos la aproximación directamente vale aquí ya la hemos encontrado y está la star mira la tenía delante de las narices y no la veía bravo sierra romeo 3 es directamente vamos a ponerlo aquí esto se puede desplazar aquí la tenemos por la pista 19 izquierda no tenemos transición vale esta es esta star no tiene transición hay muchas que sí que tienen transición esta no tiene hasta il s bueno aquí la voy a insertar como veis es un poco más complicado lo que es eeuu pero una vez que sepáis por eeuu vamos ya navegáis por cualquier parte esta star nos deja en menlo y bueno aquí que se podría hacer o hacer un directo transición charly charly romeo pero esto ya os digo no estoy muy seguro de este procedimiento eh bueno y le damos a approach aquí me dice transición charly charly romeo pero no estoy seguro si es este procedimiento pero bueno para que sepáis un poquito como programar una ruta con el garmin 3000 le damos a load y ya tendríamos programada lo que es la ruta una vez lleguéis al para empezar la aproximación activáis approach y ya os hará el tramo final y pues nada chicos espero que os guste un fuerte abrazo y hasta otro capítulo suscríbete activa la campanita dale like y comparte con tus amigos un saludo y y y y y